¿Qué es la competencia de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la competencia de la Universidad de Madrid? Para ello nos dividimos después en lo que eran áreas de trabajo, teníamos una parte escrita que desarrollar, teníamos que armar un video en YouTube y teníamos que armar un video de interacción con otro grupo de otro país que era de México, que nos tocó, donde teníamos que subir un TikTok. Así que nos dividimos en esas áreas, nos dedicamos a trabajar y estuvimos puliendo muchas partes en lo que era el área económica, factibilidad, en lo que es impacto social, cómo podía repercutir bajo ese nivel y qué carácter de innovación le podíamos dar en lo que tiene que ver el proyecto en nuestro contexto, en nuestro país. Bien, el producto que presentamos es un jabón de papel que nace de la idea de mi carrera de ser ingeniera agrónoma, aporto la idea de que en el proceso de obtención de la quinoa se realizan siete lavados para que ésta esté apta para el consumo. Y esa agua contiene saponinas que básicamente es un jabón y esa podíamos unirla a restos de papel que generalmente no se reutilizan y poder darle una segunda vida, tanto de parte de entidades públicas, de universidades como de bancos, entre otros, y fusionarlos para que sea un práctico papel que vaya adhesivo al celular y esté disponible en todo momento. ¡Gracias!